Bendito, bendito, bendito Bendito, 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 bendito En ese trocito de pan tú te quisiste quedar Porque me amas de verdad Jesús, hoy te he venido a adorar Porque estás en el altar Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito Jesús Bendito, bendito, bendito Bendito Jesús, gloria al que en el trono está, quien fue quien es y quien vendrá, revestido en majestad, Jesús. Hoy quiero tu nombre al amar, nombre sobre todo, nombre bendito, bendito, bendito. Bendito, 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 bendito Jesús. Bendito, 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 bendito Jesús.